este rombo el terminado pecal y va a terminar pagando el precio de la victoria por ahí uy de estrella por parte de NAR, R de NAR para exponer a los tres pero vamos a los dos vamos a terminar ya con equipos por ahí, empiece a iniciar este equipo, pero mete bastante listo a Bain y termine llevándola aquí este rombo, viene por ahí, se que poquea y desde que tú llegas por ahí, para llevárselo aquí, termine llevándola así una aquí, ya era hora de celebrar ya en el Bain no van a poder hacer nada, vamos como otra vez este rombo, este de Ramos vuelve a iniciar una chuta que se hace de esta orianda, llegue a la ulti, llega la Bain oh señor no, que buena banda, alo, alo y vea como viniste el equipo de Rumble en contra, vean por ahí que te gusta una triple x5 por parte de Rumble va cuadra no lo voy a usar, no lo voy a usar, no lo voy a pasar en la torre un Rumble con ese equilibrar, y tú le termina pasando por encima llega por ahí otra vez este Rumble cuatro o tres miembros del equipo de Corsaca Gaming y otra de Chocas por parte de Oriana R por parte de St6 para ver si termina llevándola aquí vean por ahí que se termina llevando este Rumble buenísima buenísima por parte de Rumble para este Música 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 Música